Oteapan, municipio asentado en la parte sur del estado, arriba de 17 mil habitantes, se consolida en el desarrollo urbano y social. Noé Gómez Pérez, alcalde de este lugar, confirma el progreso de Oteapan, municipio que contiende al desarrollo sustentable con localidades circunvecinas. Arriba de 30 obras en este año, obras muy necesarias, abatiendo el rezago social que tenemos aquí en nuestro municipio, drenaje, agua potable, electrificación que se elaboraron en este año. Además de las gestiones que se realizaron ante los diputados amigos que nos apoyaron este año, logramos bajar seis pavimentos y además de pavimento que se hace a través del ahorro que se hace en PAM. El municipio interesado en la conservación de la tradición y cultura de sus conciudadanos, refiere la construcción de un inmueble propio para este sector importante. Se está llevando a cabo la construcción del domo de la Casa de la Cultura, donde ya tenemos banda de música de viento infantil, tenemos jarana, talleres de jarana, tenemos talleres de ballet folclórico, guitarra, también tenemos talleres de marimba. Entonces todos esos talleres van a estar ubicados en la Casa de la Cultura, en un lugar ya especial para ellos. El municipio de Oteapan, por las gestiones de Noé Gómez Pérez, ha sido beneficiado con apoyos directos del gobierno federal. Agradecidos por la distinción de autoridades federales, el presidente municipal, Noé Gómez Pérez, afirmó que aún existen obras de introducción de drenaje y electrificación por realizar. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV